Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Estamos contentos como siempre de estar aquí con ustedes, compartiendo las palabras de vida, de vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Estamos agradecidos por este tema que realmente toca el corazón hasta el fondo y viene del corazón de Jesucristo. Vamos a hablar en este mensaje hoy sobre el amor de Cristo. El amor de Cristo. Tal vez no haya tema con más potencial, con más posibilidad de alentar, de animar, de ayudar al ser humano. De dar verdadera esperanza al corazón y al alma de las personas como usted y como yo. Pero, ¿por qué es que este amor que brinda tal ánimo y aliento, que todos deseamos sentir este amor, ¿por qué se siente tan frecuentemente tan lejos, tan ilusorio, tan imposible experimentar? Sin duda, es porque a menudo, muy a menudo, estamos buscando el amor en el lugar equivocado. Este es el problema. Contigo, conmigo, con casi todo ser humano. Estamos buscando el amor en el lugar equivocado. Estamos buscando el amor humano. Pero en el amor humano no existe una verdadera fuente de apoyo, de ayuda, de aliento, de seguridad y de satisfacción. No está en el amor humano. Este, nos quedamos vacíos ante esta fuente equivocada, el amor humano. Y regresamos de esta fuente decepcionados, tristes, enojados, hasta amargados, desanimados. No nos llenó hasta la plenitud con toda fidelidad y constancia. El amor humano no nos llenó, no nos fue fiel. Este amor humano nos dejó solos, sintiendo solos, desamparados. No quitó de mí el amor humano mi miedo, mis temores. El amor humano no quitó mis inquietudes. El amor humano no me quitó la ansiedad, la soledad que me asedia de día y de noche. El amor humano no nos brindó la verdadera seguridad en esta vida, menos en la vida y el mundo venidero. Oh, amigos, amigos, todos, todos. Dejemos de buscar llenura en el amor humano. Miremos hoy la fuente de vida y aliento abundante y eterna, el Señor Jesucristo, la fuente de amor eterno. En Él y en su amor hallaremos todo lo que verdaderamente necesitamos en este mundo y seguramente en el mundo eterno con Dios en el cielo. Bueno, tal vez alguien dice, bien, bien, bien hasta aquí, háblame más del amor de Cristo, entonces, háblame del amor de Cristo. Bueno, nuestro tema, Efesios 3, 19, el amor de Cristo, donde vemos a Pablo orando por la iglesia en Éfeso, está orando que se profundicen en la experiencia personal del amor de Cristo. Y ora por ellos diciendo, yo quiero que conozcan algo. Yo oro, y dice, y de conocer ustedes, vosotros, el amor de Cristo, de conocer el amor de Cristo, es mi petición, que excede a todo conocimiento. Bueno, en primer lugar, en primer lugar, este texto nos enseña que el amor de Cristo es algo que se puede conocer. Dice, y de conocer el amor de Cristo, era su deseo para con ellos y es el deseo de Dios para ti y para mí. Y mi deseo en compartir este mensaje. El amor de Cristo es algo que se puede conocer de manera personal. Es algo que uno puede experimentar de manera íntima y personal. Para esto, Jesucristo, siendo Dios, tomó forma humana. Fue hecho carne, dice la Biblia, para poder conocer el ser humano, a él, su Dios y Creador, como su amigo y Señor y Salvador. Personal, conociendo su amor, para con él, para con ella. Es el plan de Dios para tu vida. Es su deseo profundo y eterno. Que tú conozcas a su amor. Conozcas a él y su amor. Conociendo a él como tu amigo más íntimo. Y tu Señor y Salvador personal. Los apóstoles conocieron a Jesús de esta manera. Estos doce que anduvieron con él, unos tres años y medio de día y de noche estuvieron con él. Dice la palabra de Dios que ellos le oyeron con sus propios oídos. Le vieron con sus propios ojos. Le contemplaron con sus propios ojos. Y le palparon con sus propias manos. Dios, manifestado en carne, en humanidad. Le oyeron, le vieron, le contemplaron y le palparon. Estos tres años, tres años y medio, día y noche. Para ellos, Jesús era como un padre, como una madre, como un médico, como un maestro, como un hacedor de milagros sin fin. Pero también Jesús para con ellos era un íntimo amigo y un consejero fiel. Les guió, les corrigió, les confortó. No, mire, dice el apóstol Juan, que era uno de estos doce. En primera de Juan, la primera epístola o carta de Juan, una epístola general, es decir, para todo el mundo. Y escribió a ti y a mí acerca de Jesús. Lo que era desde el principio, esto es desde la eternidad. Antes de la fundación del mundo, Jesús estaba con su padre. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, meditado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, hablando de Jesús. Porque la vida, Jesús, fue manifestada en forma humana. Y la hemos visto. Y ahora testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, que es Cristo. La cual estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Y se nos manifestó en carne, en forma humana. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, escuchen, el propósito. Para que también vosotros tengáis comunión, es decir, compañerismo íntimo y espiritual con nosotros, los apóstoles. Y nuestra comunión, Juan el apóstol, representante de los apóstoles en este escrito, en esta carta. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Puedes imaginar, amigo mío, Jesús vino a este mundo para que tú y yo tuviéramos comunión íntima, compañerismo espiritual e íntima y eterna con el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. En primer lugar, hablando del amor de Cristo, el amor de Cristo es algo que sí se puede conocer. Es decir, experimentar de manera íntima y personal, tal como los apóstoles de Jesucristo, a través de la palabra de Dios. En segundo lugar, hablando del amor de Cristo, el amor de Cristo es algo que excede todo conocimiento. Ahora, parece una paradoja, parece que es algo que no concuerda, dos cosas que no están de acuerdo. Pero Pablo dice, en primer lugar, el amor de Cristo es algo que podemos conocer. Pero en segundo lugar, estamos viendo que el amor de Cristo es algo que excede todo conocimiento. Bueno, vamos a explicar esto con la ayuda de Dios. Aunque sí es posible conocer el amor de Cristo, a la vez, el amor de Cristo es algo que no se puede conocer hasta su fondo, hasta su último límite. Porque el amor de Cristo no tiene fondo. El amor de Cristo no tiene límites. Es como un nador, uno que nada, que va al mar, pues va a entrar en las profundidades, la anchura del mar, va a conocer todo el mar nadando, o el océano atlántico o pacífico. Pero no, nunca va a cubrir todo, nunca va a cubrir todo, nunca va a cubrir la longitud, ni la anchura, ni la profundidad. Nunca jamás ni va a comenzar, solo algo, algo. Pero así es el amor de Cristo. Es un vasto mar, es un océano infinito que uno puede conocer más y más, no solo en esta vida, sino en la eternidad, en la presencia de Dios en gloria, uno va a conocer más y más y más del amor de Cristo y nunca va a llegar a un fondo o un límite. Porque gloria a Dios, el amor de Cristo es infinito, inmensurable. Dice la palabra del Señor en el mismo capítulo, Efesios capítulo 3, donde vimos aquí ahora en versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, pues el mensaje que nos brinda este amor es el evangelio. La buena noticia, que siendo aún pecadores, Cristo nos amó y murió por nosotros. Por medio de este evangelio, hermanos, hay un conocimiento de lo infinito. No vamos a conocer plenamente, pero comenzamos a conocer algo inescrutable. No tiene límite, no tiene fondo, no puede ser trazado hasta el fin, porque no tiene fin. Pablo dijo que era predicador de este evangelio, y humildemente dijo en Efesios 3, 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, y sabemos que en la Biblia, los santos son creyentes en el Señor Jesucristo, grandes y pequeños. Dice, yo soy el más pequeño de los creyentes, pero a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice en versículo 18, yo quiero que ustedes sean capaces, plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los creyentes, está hablando de creyentes en Efesios, que pueden comprender plenamente cuál sea la anchura del amor de Cristo, la longitud del amor de Cristo, la profundidad del amor de Cristo, y la altura del amor de Cristo, y de conocer, es decir, experimentar íntimamente, personalmente, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Oh, amigos, meritemos, entendamos, este maravilloso amor, qué maravilloso es, y cuánta consolación el hecho de que existe un amor, y uno solo, el amor de Cristo, un amor que es eterno, infinito, sin límites, siempre brotando, siempre limpio, siempre esté accesible, siempre, sin límite, eternamente brotando para ti y para mí, a los que creemos en Él, y recibimos de este amor, de esta gracia, amor sobre amor, gracia sobre gracia, de día en día, de momento en momento. Ay, qué bonito es saber que existe un amor infinito, sin límite, y que yo puedo conocer este amor de Cristo personalmente. Escucha, saber que hay una suficiencia en este amor de Cristo, aún para mí, y aún para ti. Pablo dijo en 1 Timoteo 1.15, que es palabra fiel, y digno de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y agrega el apóstol Pablo, tan humildemente, de los cuales yo soy el primero. El que escribió la mitad del Nuevo Testamento de la Biblia, sí, se consideraba el primero de los pecadores, porque él persiguió a cristianos hasta la muerte, antes de creer en Cristo. Por eso dejaron Pablo en la Biblia, como ejemplo del primero de los pecadores, persiguiendo a los cristianos hasta la muerte, forzándoles a blasfemar contra el nombre de Cristo. Tú no has llegado a este extremo, y por eso Dios pone Pablo ahí, para que tú puedas saber que sea lo que sea tu pecado, si llegas a ser arrepentido y deseoso de tener el perdón de Cristo, de la fuente de su amor hacia ti, que él demostró en la cruz, tú puedes ser salvo, perdonado, acepto en el amado Hijo de Dios, y declarado justo delante del juez, no por tus méritos, este es el problema. Sigues mirando a tus propios méritos, o tus propios esfuerzos, tus propias obras, que nunca van a lograr paz con Dios, y el perdón de Dios. Solo el amor de Cristo en dar su vida en la cruz, y derramar su sangre en la cruz, puede limpiarte, y tu conciencia, y tu corazón de todo pecado glorioso, amor de Cristo. ¡Qué maravillosa noticia! Este amor, en este amor hay suficiencia aún para mí. Pero en tercer lugar, no solo es el amor de Cristo algo que se puede conocer personalmente, y en segundo lugar, es algo que excede todo conocimiento, es decir, no tiene fondo tan grande es este amor. Pero en tercer lugar, el amor de Cristo es algo que me brinda verdadera seguridad. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8. Es algo que me brinda verdadera seguridad. Tanto en esta vida, como en la vida y el mundo venidero, solo el amor de Cristo me puede dar plena seguridad, gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Cómo es esto? Porque el amor de Cristo es algo seguro. Su amor no es como nuestro. A veces amamos a alguien un día, y le odiamos el otro día. Así es el amor humano. Se pone tibio nuestro amor, inconstante. Pero el amor de Cristo es algo seguro, es eterno. Y así me puede dar plena seguridad frente a, o en medio de, toda clase de cambios en esta vida. Hay seguridad en el amor de Cristo. Pero también me da seguridad en medio de problemas, muchos problemas en esta vida. Todos los tenemos. Este, muchos peligros, pero hay seguridad en el amor de Cristo. En medio de sufrimientos, en medio de afanes, en medio de miedos y preocupaciones, e inseguridades, bendito amor de Cristo, la roca de la salvación de todo aquel que en él cree. La roca de salvación y seguridad eterna. Bendito Cristo y bendito amor que me brinda la verdadera satisfacción en mi alma y seguridad de mi alma. Un amor del cual, habiéndolo creído y conocido de manera personal y en verdad, no existe nada ni nadie, escuchen amigos, no existe nada ni nadie en todo el universo que me puede separar de este amor de Dios, el Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro, su Hijo. Dice Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que Él lo entregó en la cruz por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que realmente necesitamos aquí y allá en gloria al final? Pero, ¿qué de todos mis problemas, mis sufrimientos, mis angustias, mis miedos? Bueno, Pablo dice en versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Amigos, qué bendita verdad es que Jesucristo, cuando ama, ama para siempre. Cuando hemos bebido de su amor, bebemos de un amor eterno del cual no hay separación ninguna, ninguna persona, ninguna cosa, bajo este, en este universo que Dios creó, no hay nadie ni nada que puede separar el creyente en Jesucristo como su salvador personal, que puede separarle del amor del Padre y de su Hijo, Jesucristo, ¿a poco? pues es que dice Dios, Romanos 8, 38, por lo cual estoy seguro, es decir, he sido convencido plenamente de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, hablando, yo creo, en este contexto de poderes, de demonios y del diablo mismo, ni lo presente, ni lo porvenir, es decir, nuestro futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Jesús, Señor, nuestro. Amigo, amigos, dejemos de buscar en el lugar equivocado, en el amor humano, lo que solo se puede encontrar en el amor divino. Este es el mensaje de hoy. Y conociendo este amor del Padre y de su Hijo Jesucristo de manera personal, ahora yo puedo declarar, vivir, y aún declarar con plena confianza y seguridad que Cristo y su amor es mi plena y eterna seguridad. mire Hebreos capítulo 3 versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres o su manera de vivir sin avaricia, no necesitan cosas materiales ni el dinero para ser feliz y seguro. No. Contentos con lo que tenéis ahora, sea mucho o sea poco, no confiemos en lo material. porque Él dijo, Jesucristo, el Padre, Dios, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, con alegría, con confianza, con seguridad, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gloria a Dios que cuando mi alma está segura en Cristo y su amor, no tengo miedo de lo que el hombre me puede hacer. Como Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué seguridad que brinda el amor de Cristo. Un versículo que para mí ha sido una gran bendición casi todos los años de estos 36 años como creyente en el Señor Jesucristo. pues tal vez he contado en este programa que mi papá salió de la casa cuando tenía unos 11, 12 años y nunca regresó. Se divorció con mi mamá. Se separaron, se divorciaron. Se fue mi papá. Y bueno, este fue duro. Y unos me entienden. Es duro. Pero Salmo 27, 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová, el padre, el hijo, este, Jehová me recogerá. Y fíjese, hace unos 36 años, bueno, me estaba cuidando aún antes sin conocerle, pero de veras entré en sus brazos de amor cuando conocí a Cristo como mi Salvador hace 36 años. No me ha soltado ni un momento ni un día por estos 36 años. Me ha dado no solo satisfacción y llenura, pero seguridad plena de que tenga yo, de que tengo yo vida eterna por fe en Él. y que nadie me puede arrebatar de su mano y de la mano de mi padre. Juan 10, 27 al 29 Tengo vida eterna. No pereceré jamás y nadie me puede arrebatar ni de la mano de Jesús mi Salvador ni el Padre que le envió. Estoy doblemente seguro en el Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo Efesios 1, 13 y 14 He sido desde que creí en Cristo sellado con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras. Es decir, el depósito inicial, el enganche, si puedo decir reverentemente, es el primer pago de la herencia plena eterna que recibiré y todo creyente en el cielo, pero teniendo el Espíritu Santo sellado para el día de la redención, el día de su venida y el Espíritu Santo es las arras de mi plena herencia en el cielo. ¡Qué seguridad! El amor de Cristo es algo que me brinda y puede brindar a ti también creyendo en Él y recibiéndole como su Salvador personal, te puede brindar verdadera seguridad. Pero ahora, terminando este mensaje sobre el amor de Cristo, algo que se puede conocer personalmente, íntimamente. número dos, algo que excede todo conocimiento, es tan grande que no voy a jamás tocar el fondo de este amor, voy a conocerlo por toda la eternidad, creyendo en Él como mi Salvador. Y en tercer lugar, el amor de Cristo me brinda verdadera seguridad, pero terminando nuestro mensaje sobre el amor de Cristo, es algo que Dios ya mostró sin merecerlo yo. Ya lo mostró sin merecerlo yo, ni tú, ni yo, ni ningún ser humano. Escucha, todo Tamo Sunchale, todo Matlapa, todo Gilitla, todo San Martín Chalchicuautla, todo Tamán, todo Chapuacán, todo Chapuacanito, todos los pueblos y todas las personas que están escuchando este programa, esta palabra de Dios, escuchen la buena noticia del Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios. Ni tú, ni yo merecemos el amor del Padre y de su Hijo Jesucristo, nadie lo merece, ni tú, ni yo, pero a pesar de todo lo que somos y todo lo que hemos hecho como pecadores y aún los primeros de los pecadores como Pablo, Cristo sí nos amó y nos mostró su amor en dar algo, pues el Padre dio a su Hijo, le envió y el Hijo se dio a sí mismo, ¿para qué? Para morir en la cruz del Calvario. El Padre dio a su Hijo, el Hijo dio a sí mismo, su cuerpo, su sangre, dio su vida, derramó su sangre en la cruz, la vida está en la sangre y lo hizo, derramó su sangre, dio su vida por ti y por mí, por tu pecado y por mi pecado. Este es el amor de Dios quien vio a su Hijo para que todo aquel que en él cree y lo recibe por fe no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16, Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros sin merecerlo, en cambio, mereciendo su justicia y su juicio eterno, Él nos dio su sangre en la cruz para borrar y limpiar nuestro pecado y quitar la condenación de encima de nosotros y librarnos de esta condenación eterna y darnos el regalo de la vida eterna. Romanos 6, 23, La paga del pecado es muerte, es lo que merecemos todos, mas la dádiva de Dios, dádiva es regalo gratuito, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ah, entonces, Él me amó a mí sin haberle amado yo a Él. Primero de Juan, 4, 9 y 10 y 19. Alguien que ama a Él, le ama a Él porque Él me amó primero, le amó primero. Gracias a Dios por este regalo que nadie puede pagar y nadie debe intentar pagar con sus propias obras o jamás va a recibir el regalo de la salvación y vida eterna. Porque por gracia, favor inmerecido, soy salvos por medio de la fe. Por fe recibo a Cristo en mi corazón. Y esto, esta salvación, este regalo, esta fe aún para creer, y esta salvación no es no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos que tomar el lugar de un pobre pecador, bien humilde delante de Dios, quebrantado, humillado, arrepentido de haber pecado contra el Dios de amor y sabiendo que aunque merezco su justo juicio eterno, Él dio su sangre en la cruz para salvarme, limpiarme y darme el regalo de la vida eterna y entonces venir a Él con fe, humildemente pero con fe y pedir este regalo, pedir su perdón, pedir que entre en mí y sea mi salvador personal. Tú puedes hacerlo. Es un regalo, no puedes pagar ni por una religión ni por buenas obras. Hay que recibir este regalo, este amor de Cristo que demostró en la cruz por fe. Es accesible, amigo, es disponible ahora, hoy mismo. Recíbelo por fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y conocerás en verdad el amor de Cristo y Él será tu salvador de hoy y ahora en adelante por toda la eternidad. Vivirás con Él en el paraíso para siempre. Serás suyo y Él será tuyo por toda la eternidad. Y no habrá separación jamás de este amor de hoy en adelante recibiendo su amor y Él como tu salvador personal. que Cristo te bendiga con el regalo de regalos su amor y la vida eterna que te ofrece como regalo. Solo abre tu corazón y dile que lo recibes por fe y te entregas a Él como tu Dios, tu Señor, tu Salvador para seguirle y servirle hasta la muerte o hasta que venga por los suyos para llevarlos al cielo. Que Dios te bendiga a ti y tu familia. Gloria y gracias a Dios por su don inefable. ¡Gracias! ¡Gracias!